Y así dijo, el niño que fue el monstruo y que tiró todas las excusas Debido a los comentarios que dejaron en el video anterior sobre por qué no incluía Kiko, en este video les traigo Cosas que posiblemente no sabías de Kiko La primera vez que Piculincito mencionó a Kiko fue en el video, creo que mi vecino está poseído A ver Piculincito, ¿te acordás del video que subimos del robo? Yo dije al niño En el video detalla que Kiko es un niño zombie Un zombie de morir Su nombre proviene del personaje que actúa en El Chavo del Ocho Piculincito contó que lo conoció A veces en mis sueños Según Piculincito, Kiko es bueno, solo que por el hecho de ser fantasma a veces le da miedo Es bueno, le da mucho miedo a él También aseguró que le ha regalado peluches, además de que conoce a todos los que viven en la casa ¿Le caemos bien o no le caemos mal a él? Dice que les cae bien Según Piculincito, Kiko tiene 5 años, no tiene ojos pues se los extrajeron y lo botaron por la ventana También asegura que tiene una mano y una pierna enferma La primera manifestación de Kiko fue en la cual conversaba con Piculincito Luego de despedirse, Fede salió a hacerle preguntas En eso se nota como se mueve una almohada, siendo ahí la primera manifestación del espíritu Sus hermanos aseguraron que Piculincito se levantaba a las 3 de la mañana con miedo Y esto se comprobó cuando Fede dejó grabando toda la noche mientras dormía Piculincito En el video podemos ver como Piculincito se levanta como poseído Se mantiene así casi por un minuto y luego se acuesta como si nada Al día siguiente le preguntaron si Kiko era el causante de eso y esto dijo ¿Por qué? Porque estaba Kiko Fernandito, el niño al que su madre le quitó los ojos En un supuesto ritual en mayo de 2012 La noticia salió en varios medios de comunicación En la cual detallan que a la edad de 5 años A un niño llamado Fernando Caleb Alvarado Ríos Mejor conocido como Fernandito Su madre María del Carmen y su tía Lisbeth En la cocina de la casa de su abuela Le estirparon sus ojos con una cuchara El día 24 de mayo del 2012 ¿Quién le sacó los ojos a tu menor hijo? Entre mi hermana Lisbeth y yo Todo eso debido a que él no quería cerrar los ojos Para orar en un rito religioso que estaban llevando a cabo A ella junto con otros 6 familiares le dieron 30 años de cárcel Fernandito después de perder sus ojos Lo llevaron por más de un año a rehabilitación Pero por los años 2014 y 2015 Desapareció y no se volvió a saber nada de él La casa donde vivía Fernandito está abandonada Y se percibe en ambiente negativo Según las personas que han ido a visitar Si Piculincito no miente Posiblemente Fernandito sea Kiko Ya que al pasar esa tragedia de perder sus ojos Pudo haber tomado la decisión de suicidarte O otra persona lo asesinó Días después de que Piculincito hablara con Kiko Fede junto con su vecino se puso a jugar juegos de terror Entre los cuales está Bloody Mary Charlie Charlie ¿Está Kiko acá? No Y el juego de la copa ¿Tú conoces a Kiko? Ya no mames Ya Mierda No A lo que Piculincito dijo Kiko era bueno pero ya es malo Lo que jugamos un juego de terror Se puso malo Y también aclaró que la única manera de hablar con Kiko era La tía y madrina de Piculincito que ha tenido experiencias paranormales en el pasado Por ejemplo hace unos años grabó un video en el cual sale una sombra y una mano Decidió hacerle una limpieza con varias hierbas a Piculincito Los días siguientes todo se calmó Pero volvió cuando Fede un par de semanas decidió jugar a la Ouija Una teoría que se cree es que pudo haberse metido el espíritu de Kiko o Fernandito al cuerpo de Piculincito Y por eso recuerda todo sobre su edad y que perdió los ojos Sus hermanos le preguntaron que si tenía un alma adentro y esto respondió ¿Tienes el alma de Kiko adentro? ¿Qué? Cuando jugaron a la Ouija por primera vez el ente les dijo que tenía 5 años Su sexo es masculino y que su alma no está en paz Además de que nació el año 2012 justo el año que le sacaron los ojos a Fernandito Piculincito les aconsejó esto antes de que jugaran a la Ouija Una cosa que cabe mencionar es que Fede en las primeras dos veces que jugaron a la Ouija soltó la mano Y eso según las reglas de la Ouija no se debe hacer En el video mi vecino está poseído Piculincito dijo Si estas palabras se ordenan la oración quedaría así Así que puede ser que Kiko usa Piculincito para decir cosas En este mismo video mientras hablaban sobre la Ouija de Kiko Una botella cayó al suelo y todos salieron corriendo Jerry comenzó a sangrar de la nariz Mientras Fede hablaba se va a decir a Piculincito esto Claramente se escucha que le preguntó a Kiko que si estaba bien y porque le había pegado a Jerry La última vez que jugaron fue en el cementerio Ahí el lente les dijo que son dos espíritus También aseguró que está protegiendo a Piculincito ¿Alguien le quiere hacer daño? Ya que otro ente le quiere hacer daño Luego de que Fede casi se desmayara jugando en el panteón Se llevaron la Ouija a la casa Piculincito en todo el día no quería soltar la tabla de la Ouija Esto, Piculincito, ¿tú sabes qué es eso? ¿Uija? Incluso le pidió a su papá que jugaran El día que la fueron a quemar Piculincito no quería que lo hicieran Por eso no la quería soltar O sea, lo ha traído como si fuera su bebé Actualmente fueron donde una bruja Ella les leyó las cartas Según ella Piculincito no tiene nada Él no lleva ningún pecado No tiene ninguna pena Él va a estar bien Hoy quedas ya libre de todo, pequeño No vuelvan a jugar esto Porque esto no es para jugar Él tiene un don Él percibe Y él ve cosas Él es el puente Él percibe lo que ustedes no ven Él ve muchas cosas Además de que Fede es el mayor afectado por estar solo en México Tú eres un alma limpia Eres un alma buena Pero has tocado algo que no tenías que haber hecho Tú vas a ser la persona que tengo que limpiar Si les gustó el video me encantaría que me siguieran en Instagram Estoy como Atmos Luis Pues hasta acá llega el video sobre Piculincito y su mejor amigo Kiko No olviden comentar qué cosas me faltaron y cuáles son sus teorías Si les gustó el video dejen su like y dormirán con Diosito y los vecinos En cambio si ignoran dormirán con el ente maligno Y por favor dejen de comentar con quién dormirás hoy Kiko Dios, dejen de poner esa mierda Lo que sea menos con quién dormirás hoy Kiko Eso basta de eso Mi meta para este video son 30.000 likes y a ver si llegamos Yo soy Atmos y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!